El Dr. Joseph Hamel, un químico ruso, da una conferencia en la Academia de Ciencias sobre las inusuales propiedades del halogenuro de plata al colocarlo en una fotoplaca. Según él, el negativo no solo puede capturar la luz, sino también la energía de las personas, lo que desde hace siglos se conoce como alma. La sociedad científica no lo tomó en serio. Sin embargo, poco después surgió un extraño ritual. La gente comenzó a fotografiar a sus difuntos, dibujándoles ojos en sus párpados. Pensaban que así podrían engañar a la muerte. Basada en hechos reales. La gente se ha inventado. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Pronto estaré. ¡Suscríbete. 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 ¿Suscríbete. ¿Qué fue lo que me pasó, Víctor? ¿Qué fue lo que me pasó, Víctor? ¿Qué hiciste? ¡Suscríbete. La novia Se puede concluir que el Bocononismo es una religión ficticia Que se menciona por primera vez en Cuna de Gato de Kurt Vonnegut Irónicamente, Boconon, el fundador de la religión Declara abiertamente que su doctrina es falsa Según el Bocononismo, la humanidad se divide en grupos que cumplen la voluntad de Dios sin saber que lo hacen Nastia Buenos días ¿Qué estuviste haciendo anoche? Está preparando su boda Se casará mañana Felicitaciones Eso es todo, pueden retirarse, nos vemos mañana en el examen Cuéntame, ¿a qué se dedica? Es fotógrafo, mamá ¿Fotógrafo? Ni siquiera es una profesión Hija, ¿no crees que deberías conocer a su familia primero para ver qué tipo de personas son? Tú nunca me escuchas Mamá, detente No nos conocemos Creo que vas muy rápido, Issa Tienes que ser cuidadosa Rayos Mamá, te llamo después, ¿está bien? ¿Qué pasó? Arruiné mi vestido Bueno, no te preocupes Iré sin traje, no hay problema Sean bienvenidos Para celebrar su unión, necesito hacer algunas preguntas La primera ¿Contrae el matrimonio por su propia voluntad? ¿Ambos desean casarse libre y sinceramente? Así es ¿Qué dice la novia? Sí Por el poder que se me ha otorgado Los declaro marido y mujer Casada Escúchame, por favor Issa, es muy importante Encontré el diario Te entiendo, pero Hablemos mañana Sí, hablaremos mañana Adiós ¿Con quién hablabas? Mi hermana Creo que debo ir a visitar a mi familia ¿Cuándo vamos? Gracias a ti ¿Qué dice la novia? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos a ver? Gracias. 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 Lo aman tanto. ¿Qué pasa? Mamá, Misha me está empujando. Dile algo. Misha, ¿cuántas veces te he dicho que no empujes a tu hermana? Niños regresen a su habitación. La cena estará pronto. Es igual a su padre. La casa es vieja y nunca se remodeló. A mí me parece hermosa. Este es el comedor. Te podrás dar cuenta que está lleno de fotos de la familia. Nuestro bisabuelo era daguerrotipista. ¿Estás bien? Esa es mi habitación. La comparto con los niños. ¿Quieres que te lleve a tu habitación? Ven a conocerla. Mi bisabuela está aquí arriba. Está muy vieja, así que no puede bajar. De todas maneras es mejor porque no está bien de salud. Intenta no molestarla. Ya sabes cómo se pone. Está delicioso. Muchas gracias por la comida. Gracias. La receta me la enseñó mi madre cuando era niña. El secreto está en las manzanas. Hay que elegirlas cuidadosamente. No deben estar ni muy ácidas ni muy dulces. Si no, el pato no tendrá sabor. Ya sabes, secretos de cocina. Cuéntanos más de ti, Nastia. Bueno, toda mi familia vive en Efremot. Y yo estudio en Moscú. Así conocí a Bania. ¿Y tú? Trabajo. Soy enfermera en un hospital que no queda muy lejos. Papá ya no trabaja. Era obrero, pero está retirado. Trabajaba en la única fábrica que hay. Es que el pueblo es muy pequeño. Es un lugar muy bonito. Brindemos por su matrimonio. Prepararemos la boda. Me dijeron que la familia llegará pasado mañana. Seguiremos las tradiciones al pie de la letra, como ha sido siempre. Nosotros nos iremos mañana. Nastia, quiero darte algo que es muy preciado para la familia. Ya que ahora vas a ser parte de ella. Era de mi bisabuela. Elisa, ya le regalé un anillo nuevo a Nastia. Pero mira, a Nastia le gusta. Porque te gusta, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Está todo bien? Gracias. Hace frío de noche. Gracias. Debes tener sueño, deberías descansar. Te prometo que era yo. Todo se veía muy real. Cuando éramos niños, Lisa y yo hacíamos algo. Si pensábamos que había alguien, cerrábamos los ojos, conteníamos la respiración y contábamos hasta tres. Y bueno, fuese lo que fuese, desaparecía. Al menos eso creíamos. Inténtalo. Vania, eso es tonto. Vamos, inténtalo. Sé que eso podría calmarte. Muy bien. Uno, dos, tres. Bien, buenas noches. Hablaré un momento con mi hermana. Espera. Quiero que me digas algo lindo. ¿Algo como qué? Como un cuento. ¿Uno de princesa? Había una vez, me llevó a una casa mía y extraña, donde vivía una gran familia. ¿Qué te sabe extraña la familia? Sus reyes, las visiones eran muy misteriosas y esta casa a ella le causaba mucho temor e incluso imaginaba cosas. ¿Y entonces fue un príncipe a rescatarla? Por supuesto y además se enamoró de ella y también le pidió que fuera su esposa. Y ella hace todo. Y ella hace todo. ... ... ... ... ... Gracias. ¿解já?... quizás... ¿coon? Vierte que la amo.... No sabes por qué está Muropo tus hijos a mí y yo, tú no pides aquí... sólo haz lo que te digo... ¿Qué es la verdad? Nosotros intimamos. No es cierto. Arruinarías todo pañado. No es cierto. Nos vamos de acá. Sí. Sigue. Sigue. Duerme. Calma. Nos iremos de aquí por la mañana. Yo voy a protegerte. Calma. 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 Esa es la ventilación. Pasa por toda la casa si no te diste cuenta. ¿Pasa algo? No creí haber escuchado algo. El viento hace ruido. Además, los niños a veces suelen ir a jugar allí adentro. ¿Tienes hambre? ¿Cómo dormiste? Muy bien. Qué bueno. ¿Sabes dónde se metió Aña? Fue al pueblo. Sus amigos lo estaban buscando. Llegará tarde hoy. ¿Amigos? No me dijo nada de eso. Está obligado a decirte siempre todo lo que hace. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Por favor. Por favor. Por favor, no vayas a alejarte mucho. Sobre todo no salgas de noche. Vamos, ayúdame con esto. Es un arce de 200 años. Toma. Vania y yo jugábamos aquí cuando éramos niños. Había un columpio y peleábamos por él. Vania era pequeño, por eso yo siempre le ganaba y jugaba en él. Sí, quiero hacerle un columpio a mis hijos, pero no tengo tiempo suficiente. La vida es difícil aquí. Si tuviera un esposo que me ayudara, sería todo más fácil. ¿Qué le pasó a tu esposo? ¿Por qué eres tan formal para hablar? No lo sé. Toda la vida he sido así. Desde siempre. Mi esposo era un inútil, como todos los hombres de aquí. En serio, espero que cuando te cases con Vania, se comporte distinto. Vamos, tengo que mostrarte algo. ¿Dónde está? ¿Qué estás buscando? Vengan aquí. ¿Qué les he dicho a ustedes dos, ah? Misha, tú eres el mayor, debes portarte bien. Y tú también. Lo siento. Perdón, mamá. Quiero que vayas a tu habitación. No hagas travesuras. Ve con tu hermana. ¿Están durmiendo? No, están muertos. Antes era una tradición. Las familias solían querer tener un recuerdo de sus seres queridos. Así que pedían que los fotografiaran. ¿Y quiénes son todos ellos? Eran clientes de mi bisabuelo. Como te dije, él era fotógrafo. La gente a veces se comporta de forma extraña. En esa época, sobre todo, eran bastante supersticiosos. Tenían una creencia. La de retener el alma de los muertos. Hasta que por fin lo encontré. Me gustaría que te lo probaras. Mi bisabuela se casó con él. ¿Te gusta? Claro. Qué bueno porque lo usarás en tu boda. Lisa, no puedo. No es mío. ¿Pero por qué dices eso, querida? Este vestido ha pasado por generaciones. Es tuyo ahora. Igual que el anillo. Porque ahora eres parte de la familia. Lisa, no, no lo sé. No me siento bien. No es correcto. Nastia, eres parte de la familia ahora y debes respetar las costumbres. No es un obsequio. Es nuestra tradición más importante. Tienes razón. Así está mejor. El teléfono igual. Necesitaríamos un encuentro apagado. Dejé con un cáncer en el concepto. Los eslavos creían que una boda era un rito místico. De acuerdo a sus investigaciones y los resultados que han arrojado, ¿quién nos podría decir al respecto? Bueno, era un funeral en el más puro sentido de la palabra. ¿Ah, sí? ¿Y de quién? De la novia. Era un rito lleno de misticismo. Ella pasaba de ser de su familia a ser del novio. Era como la esclavitud. O, mejor dicho, era la muerte. Es decir, casarse equivalía a morir. Básicamente, sí. Básicamente, usaba un vestido blanco como las túnicas que envuelven a los muertos. La novia lloraba para decirle a los espíritus que se les uniría, que estaba lista para la muerte. Hasta cerraba sus ojos y creía que los espíritus podían mirar a los ojos y atrapar el alma. Lo que convertía al matrimonio en un ritual bastante siniestro. La novia lloraba para decirle a los músculos y atrapar la muerte. Gracias. ¿Estás loco? Necesito tu ayuda. Tania quedó atorada. ¿Dónde está? Allá adentro. Misha, si tu mamá se entera de esto, se enojará conmigo. Oh, Dios. ¿Por qué les gusta jugar aquí? ¿Qué pasa? Veamos. ¿Qué pasa? Ay. Bien, ya está. Salgamos y no vuelvan. ¿Qué es lo que hay? Salgamos. Ahí está. ¿Quién? Por favor, deje tu mensaje después del todo. Gracias. 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 ¿Cómo está? Muy mal. No, por favor, no vaya. Es muy peligroso. No la vea. Claro que no. ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! Allá es Aglaya, es doctora. Vamos a ver. Déjame revisarte. Bien. No hay contusiones. Estás bien para la boda. Déjennos a solas. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿O estás viendo algo que está a mi espalda? Antiguamente, si un hombre y una mujer se conocían, era porque sus antepasados unieron sus almas. ¿Sabías eso, pequeña? Si un espíritu maligno aparecía y la novia era virgen, estaba a salvo. Y nunca tendría nada que temer. ¿Eres pura? Dime, Nastia. ¿Te has acostado con alguien? Muy bien. No temas, entonces. Estarás bien. Por favor, déjame estar aquí después de todo. Bania, ¿por qué no contestas? Algo muy extraño pasa aquí. Te fuiste todo el día. Lo siento, pero no me quedaré. Adiós. Lo siento. Maía, ¿sí? No me va a ver. No me va a ver. No me va a ver. Gracias. Gracias. Misha, Tania, vayan a la cama. Gracias. 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 No, 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 no. 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 Va a calmar tus nervios, ya lo verás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No, 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 no. ¡Ahhh! 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 Y ahora ella vendrá.... ...por ti... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Perdóname. No tiene la culpa de nada. No tiene la culpa de nada. Perdóname. Perdóname, Nastia. No tiene la culpa de nada. Nastia. No. No. ¿Estás lista? Sí. No. 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 Por favor, te lo puedo, ¡sálvalos! ¡Gnastia! 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 ¡Lisa, no lo hagas! ¡Lisa, no lo hagas! Sale aquí Destruye la placa Perdóname, Néstia No lo rompas Por favor, no Hunda a mis hijos, Néstia ¡Jua, no lo rompido! ¡Jua, no lo rompido! ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, manda a mis hijos, Nastia. ¡Mamá! 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 ¿Es bonita? Mamá. ¡Mamá! 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 ¡Buen gusto! Una mano de pintura y unos arreglos ayudaría mucho. Sí, pero no quiero remodelarla mucho, cariño. No, yo tampoco. Mira esto. Gracias. 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 Gracias.